Y mi papá buscando solución, buscando dinero para mi operación Es que no quiero despedirme y decirles adiós De pronto cambió mi suerte, ahora mi vida es diferente No sé si Dios me sanará o me llevará a la suerte Andaba yo con el pedo ahí de mis jefes Estaban separándose mis jefes y llegué al estudio a grabar ahí en el barrio Pero yo andaba como alterado, pues enojado porque mis papás se estaban separando Y ya era como más de en serio, entonces como que a eso fui para allá Y fui a hablar con ellos y a relajar las aguas Y ya después andaba yo echándome unas chelas Y no sé, como que sentí que uno se enoja conmigo Y luego el otro se enoja conmigo Y como que no sé, no sabía para dónde hacerme Y me puse unas chelas y me fui al estudio, no sé, como para que vieran que no soy malo Y que tengo buen corazón Y que después siempre voy a apoyarlos a los dos Pues no sé, como que lo hice así de enojado con la vida Y luego estaba pasando todo lo del Chris, lo de su mamá Que le dio cáncer Y el morrito de allá de Saltillo que quería conocerme Y también el morrito tenía cáncer Ese día que terminé la canción le marqué al niño una videollamada Yo no sé, o sea, como que yo tenía mucho dolor Que quise sanarle el dolor a alguien con mi presencia y con mi voz Con mi música y le hablé al niño Iré, carnalillo La canción que le grabé Y se la pasé Ah, pues imagínate el morrito bien contento Decía, neta, es para mí Sí, bueno, carnal Se la escribió a usted Le dije Echele ganas Le dije A veces uno anda aguitao Pero por cosas que tienen a veces hasta solución O por cosas que nada más hay que aceptar la realidad y lo que está pasando Le dije al morrito Mi respeto para usted, carnal Que usted sí de verdad tiene un dolor feo Y miedo, pues Y esa tristeza Y su familia sí de verdad sí Tienen un problema, pues Y no sé, como que Así me relajé Ese día Y me puse a escribir esta Esta rolota Esa canción se la escribí a toda la gente que tiene cáncer Le mando un abrazo Y en paz descanse La madre, mi carnal El Cris Y luego mi jefa Sí, te voy a ayudar a que tú les ayudes Yo siempre les he ayudado a la raza del barrio Pero También hay que poner Hay que poner un control Y apoyar bien Le dije No, era mejor Esa canción que voy a grabar Te voy a dar todas las ganancias Para que Le lleguen a la fundación Y así se va a llamar la fundación El ángel que te cuida Por eso así le puse la rola De pronto cambió mi suerte Ahora mi vida es diferente No sé si Dios me sanará O me van a la fuente Dios mío que es mala suerte Que en mí con todo el billete Puedo sanar tu enfermedad Pero tú eres valiente Yo le dije al niño Al morrito de allá de Saltillo Yo le dije Gira carnal Esa rola la voy a subir Siempre va a haber Dinero para checarte Siempre va a haber dinero Si ocupas medicina Nada más pues Pues no sé Va yo no sé Desconozco de eso Pero pues Solo se tienen que registrar En la fundación Y va a estar el apoyo Y mi mamá es la que Quiere pues encargarse De ese rollo Y a ella le gusta ayudar Y pues con esta rola La va a poder ayudar Y le dije al carnalito Aire carnal ¿Te fijaste Lo que acabas de hacer Pues a cuánta gente Vas a ayudar Todo por darme la inspiración Y por relajarme Cuando yo estoy triste Y traigo un dolor Pero imagínate El dolor que siente El morrito Y la jefa de crisis Fui y se la puse En el hospital Pues ella sí Se nos adelantó Yo publiqué la letra En el Facebook Sin subir la canción Y la gente me pone Historias que no solamente Son de cáncer O sea me dicen Me recuerda A mi papá Que se accidentó O me recuerda mucho O a mi bebé Que no nació Pues entonces Son cosas como que Y me cuentan la historia Y todo porque hice esto Y esto No pudo nacer Y me pongo a leer las historias Y no solo son de cáncer Pues la gente Como no sé Como que La letra Les causa Como tristeza Como que Como que sacan ese dolor Que llevan dentro Así como yo saqué Pues es que Yo la escribí por mis papás Y terminó siendo una rola Que habla del cáncer Porque se la escribí Al niño Todo porque le marqué Y yo estaba aguitado Y pues Pues yo le di a él Calma Y Y Y pues él Él me la dio de regreso Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video